Este mar, este mar, es como tú te amo Como yo te amo Como el gente, como el gente Nadie te amará, nadie te amará Como yo te amo, como yo te amo, como quédate, como quédate, nadie te amará, nadie te amará, nadie con que yo te amo con la fe. Yo te amo con la libertad del tiempo, yo te amo con la distancia y el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi sangre, yo te amo con el niño su mañana, yo te amo con el nace su recuerdo, yo te amo con el rito y el silencio, yo te amo con la forma su humana, yo te amo. Yo te amo con la distancia y el silencio, yo te amo con la distancia y el silencio, yo te amo con el nace su recuerdo. Gracias.